El Partido Revolucionario Institucional votó en abstención el pasado dictamen del balance financiero del bimestre septiembre-octubre. Esto porque aún falta analizar bien el voto de toda la fracción. Votamos en abstención porque estamos analizando a fondo todo lo que es el bimestre para ser muy puntuales y pues que todo sea con transparencia y muy responsables en nuestra votación. De hecho, por eso fue nuestra abstención porque estamos revisando exactamente si hay algunos aumentos. Tenemos que analizarlos directamente con el director de finanzas. Él nos comenta que no hay, pero nosotros en esos rubros estamos ahí toda la fracción revisando si hay, pues platicarlo y ver por qué se hicieron o por qué no se hicieron ahí. Nos la entregaron con muy poco tiempo, entonces nosotros necesitamos tiempo para revisarla muy bien y muy a fondo. Gracias por ver el video.